¡Hombre! ¡Hola Susana! Parece que alguien ha hackeado la tecnología de los robos. Espera, no habrás sido tú. ¡Qué divertido! Espera, soy de la Fresa TV, expertos en cancelar cosas. Sí, con tu carácter artificial y tus cuatro dedos imaginaba algo así. No querrás tenerme como enemiga. Pues esto es un recado por parte de todos los cancelados. El público siempre es crítico. Última estación, es una serie que me sorprendió de muchas formas, y entre sus cosas buenas, no puedo evitar mencionar a la villana, y es que después de un minucioso análisis llegue a la conclusión de que al menos en cuanto a series fan de drama total se refiere, Susana es la mejor villana que he visto, y en este vídeo te diré por qué, así que ahora, empecemos. De entrada hay que dejar algo claro, y esa es la diferencia entre disfrutar ser un villano, y ser malo solo porque sí, y como ejemplo te pondré a Phoenix de School Challenge, el es malo solo porque sí, nunca se nos explican sus motivos y por esa carencia es que no le saque un vídeo en la mente del pensador, por otra parte sí conocemos los motivos por los que Susana es malvada, y es que aparte de estar loca, es una chica tímida que quiere probar su valía, esa combinación es la que nos da a una chica totalmente desquiciada que quiere destruir a casi toda la estación para robarse el dinero y probar que es una villana, pero que la vuelve mejor que todos los otros villanos de series fan, pues aquí te lo voy diciendo poco a poco. Otra cosa que me gusta es que finalmente alguien sepa usar el recurso de villana sorpresa, ya que Susana fue la primera villana sorpresa en una serie fan de drama total, pues para serlo tiene que sorprender al espectador, y créeme que Fiore a mi nunca me sorprendió además de ser solo una niña que necesito de otros para llegar lejos, durante 3 episodios completos y los primeros minutos del 4, jamás sospeche lo de Susana, y fue la única revelación que me dejó con la boca abierta, y a diferencia de Fiore Susana siempre se valió por si misma y aun cuando la chantajeó otra Fiore al final Susana supo voltearle la tortilla, y si bien ahora existe Molly quien también cuenta como villana sorpresa, debemos recordar que Susana llegó primero, y además, es más inteligente, pues su timidez no es un impedimento para ser una inteligente y desquiciada villana. Si, se que Kelly, es querida por más personas, pero hay que admitir que Kelly no es más que un ajedder descafeinada pues ni a los actos de la emblemática villana llega, y el argumento de que Giovanni es un mejor villano, me lo creería si tan solo Giovanni hubiera hecho todo lo que Susana logró. Susana consiguió callar a todos los participantes eliminados, y no, a ella no le bastó con eliminarlos de la manera tradicional, ya que prefirió hacerlos sufrir un destino mucho peor. Como ejemplo pongamos la situación del padre Morgan, si se hubiera muerto al menos descansaría en paz, y por ende, ya no sufriría y estaría con papá Dios, no obstante, lo que les pasó a los participantes fue algo peor que la muerte, ya que el enmueblador lo único que hizo es lo que indica su nombre, los volvió muebles humanos los cuales están vivos, pero son incapaces de hablar, de moverse, de escapar del destino que Susana les tenía preparados, sufriendo en vida por no poder hacer nada, lo que me prueba que el sadismo de Susana, no se compara a ningún otro villano de drama total. Y además de que es la única en la serie fan que se trajo de hijos, no solo a los finalistas, sino que también a la anfitriona y no hay que subestimar a Magda Maestranza, que era más sádica que Chris, por ende es la villana que estuvo más cerca de cumplir su objetivo, ya que aún en la cárcel casi se carga a la competencia de Tabo. Susana es la única villana que cuenta con tres características fundamentales. Es simpática, ya que no es difícil encariñarte con ella, aún si sabes que es malvada, al punto de que se volvió mi guayzu. Es empática, ya que entiendes por qué es mala, como sus inseguridades la volvieron la burla de todos, y su desequilibrio mental la vuelve perfectamente una villana con la que puedes empatizar, pues sabes por qué hace las cosas. Y lo tercero, es una sádica en todo el sentido de la palabra, condenando a los participantes a algo peor que la muerte, casi matando a los finalistas y a la anfitriona, siendo una asesina sin escrúpulos, y anhelando que tarde o temprano, su querido Tabo se vuelva un gran villano como ella. Al ver este vídeo de Zoul, pensé que jamás existiría un villano con las características para ser considerado un villano perfecto, no obstante yo creo que Susana las cumple, siendo no solo empática, sino también un personaje que te puede caer bien, es muy fácil simpatizar con ella aún cuando sabes que es malvada, creando a un personaje ideal para cualquier serie fan de drama total, y uno que dejó la vara muy alta, por lo que, sin importar cuántos buenos villanos de drama total haya a futuro, al menos por ahora creo que ninguno podrá superar a Susana en mucho tiempo. Esa fue mi opinión de por qué Susana es la mejor villana que las series fan de drama total han podido ofrecer, sin embargo, ahora me gustaría que me dijeras la tuya, los estaré leyendo en la caja de los comentarios, y nos veremos en el próximo vídeo.